Hoy nos acompaña la primera autoridad del municipio de Chía, el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, que nos va a dar a conocer los pormenores en referencia a la rendición de cuentas, un tema por supuesto de interés general de la vigencia del año 2022. Señor alcalde, como siempre, gracias por atendernos, bienvenido y que tiene para contarnos a nosotros y a la comunidad. Bueno, la rendición de cuentas, además de ser un evento obligatorio, creo que es un espacio participativo donde buscamos que la gente escuche al alcalde, sepan cuáles son las dinámicas que hemos llevado a través de cada una de las dependencias en el marco del cumplimiento de nuestro acuerdo municipal 168, que es el plan de desarrollo de la Chía Educada Cultural y Segura. Ahí vamos a mostrar cómo va el avance de cada una de las metas, planes, programas, proyectos, actividades que hemos venido ejecutando y creo que más que por cumplir la norma debe ser un escenario para que podamos difundir esos aspectos importantes y relevantes que tuvimos. En la ejecución de nuestros proyectos en el año 2022. Para mostrar, para resaltar qué temas dentro de estos, dentro de estos también los educativos y los de seguridad. Sí, pero yo creo que hay que empezar un poco por la contextualización de cómo inició el año 2022, que fue el primer año donde estuvimos ya un poco con mayor libertad respecto del COVID y empezamos en marzo con una noticia bien, bien difícil de afrontar y fue el tema del embargo. En marzo de esa vigencia, a través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se ordenaba un embargo superior a los 30 mil millones de pesos a la ciudad por una situación de plusvalía. Ahí empezó una coyuntura importante, primero para sanear ese pasivo y para garantizar que no se afectaran las inversiones de 2022. Tuvimos que trabajar muy fuerte dentro de Hacienda para garantizar que la inversión estuviera dada de acuerdo a los proyectos que teníamos planeados para la vigencia de 2022. Creo que hay un componente muy importante en 2022 y fue la gestión articulada con las entidades descentralizadas, el aumento de espacio público efectivo, el trabajo social que ratificó muchos de esos aspectos desde cada uno de los niveles poblacionales, lo que se trabajó con adulto mayor, que fue esa reactivación emocional de poder llevar a nuestros adultos mayores a Santa Marta, el tema del Jardín Social de Oaxaca, que entró en funcionamiento gracias a la articulación de los recursos de Fondiñez y de Colsubsidio. Creo que hay muchos aspectos relevantes de cada una de las dependencias, el fortalecimiento del FODES, ampliando con muchos recursos los beneficiarios en cada una de las líneas estratégicas. El trabajo que se hizo de cara a la implementación o puesta en funcionamiento de la manija en 133 metros, que eso fue un hecho de la vigencia anterior sobre el mes de agosto, donde logramos nosotros el desarrollo de esa situación y de ese proyecto que era vital para garantizar que en ese tramo de 133 metros donde tuvimos tantas dificultades se pudieran superar. Creo que en deporte, la inversión en cada una de las escuelas de formación, todos los ejercicios que hemos venido planteando, siempre habrá cosas que mejorar, por supuesto, siempre habrá que entender que en estos procesos las metas dependen muchas veces de diferentes factores, el tema financiero, el comportamiento tributario, también lo vamos a analizar, el número de contratos, la ejecución presupuestal, los indicadores que tuvimos en 2022, cuáles metas de una u otra manera también se vieron trastocadas o afectadas o replanteadas o reprogramadas. Creo que todos esos hacen parte de los componentes de la rendición de cuentas. Por supuesto que tendremos que ir explicando a través de cada uno de los videos esos principales logros para tratar de ser un poco ejecutivos, pero hay que entender la dimensión que tenemos dentro de la alcaldía, lo grande que somos como municipio de primera categoría, así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico que se pueda para que podamos presentar cada uno de los logros, lo que tuvimos en presupuesto participativo, las ejecuciones de la Secretaría de Obras, la contingencia vial que lanzamos en septiembre luego de que 2022 fuera el año más lluvioso en la historia reciente de la ciudad según los registros que gestión de riesgo tiene. Todos esos componentes que tuvimos que afrontar y enfrentar en 2022, pues hoy se van a compartir para conocimiento público, para poder generar algunas inquietudes y también algunas claridades que son pertinentes. Esas claridades también quiero hacérselas llegar en referencia a muchas personas que nos han escrito. El campo, el hospital, el tema de la malla vial alcalde, la situación de seguridad, también hay otras cosas por mejorar, como usted bien lo refiere. Claro, el tema de los colegios, el año pasado nos aprobaron un empréstito, y vamos a hablar de eso, que se focalizaba hacia la inversión de unos recursos puntualmente para la terminación del colegio San José María Escriba de Balaguer, José Joaquín Cáez de Santa María del Río. Nos encontramos con una decisión judicial del tribunal por los contratistas que venían seleccionados de la administración anterior, donde uno de los consorciados tenía un requerimiento por hacer parte del tema de centros poblados, que es la empresa Intec de la Costa. Nos generó una suspensión, hemos venido trabajando en los procesos jurídicos que nos permitan dar una claridad. Le hemos contado a las comunidades educativas de esos colegios qué está pasando. El CAMP ya está adicionado con los recursos que en 2022 se generaron y se apropiaron a través del crédito en el Consejo Municipal, y eso nos va a permitir terminar esa obra tan importante para la ciudad. A todos esos pormenores, el tema de la malla vial, cómo hicimos esa contingencia, lo que ha ocurrido en el desarrollo del proceso de la avenida Pradilla respecto de la red express, que generó también muchísima incomodidad, cómo hemos planteado y estructurado el cierre de ese proyecto para garantizar una remodelación y garantizar además no solamente eso, sino que podamos tener mejor presión, mejor sectorización, explicar un poco el avance de la red express, que si bien son temas que tienen que ver con entidades descentralizadas que tienen su propia rendición de cuentas, nosotros se lo vamos a contar de manera general a la ciudadanía. Por último, Petar 1, anuncios. Anuncios, 130 mil millones de pesos, un proceso que hemos venido liderando donde nosotros garantizamos los estudios y diseños de una Petar que cumpla con la norma, que cumpla con los lineamientos de la sentencia del río Bogotá, que trate las aguas residuales, que mitigue el impacto que tenemos también en Procuraduría por tema de Petar Olores y por supuesto que la zona de Delicia Sur y todo el margen de la zona Entre Ríos pueda tener una nueva planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión millonaria, 130 mil millones de pesos que la Corporación Autónoma Regional CAR ha dispuesto para la ejecución de este importante proyecto. Así que, pues es una muy buena noticia, lo vamos a dejar en curso, ya quedó celebrado el convenio el día de ayer antes del cierre de ley de garantías, conjuntamente hacíamos el anuncio con el presidente del Consejo de la CAR, que es el querido gobernador Nicolás García, con el mismo director Fernando Zanabria y yo que hacía presencia para decirles gracias porque esas son las inversiones que requiere nuestra ciudad, deudas históricas que nos ha tocado asumir. Pues alcalde, una vez más, muchas gracias, corriendo ya les quedan un poco menos de seis meses y pues hay aquí pendientes a la rendición de cuentas. Así estamos, muchas gracias.